saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo del caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel continuación del vídeo anterior en el que me viste bregando con el ciervo como que refrescándole lo que ya en algún momento yo le pude haber enseñado que lo perdió lo que le llamamos cuando un potro bota la doma es una locura porque cuando se trata de un animal así este animal viene de criarse en un monte completamente antisocial con el humano donde nunca tuvo contacto con el humano de momento el humano interfiere lo saca de su zona de confort lo lleva al encierro se usa un poco de fuerza dentro del lado dentro de un sometimiento al mismo pero con la menor agresividad posible pero siempre hay una fuerza posteriormente a eso pues se amansa se empieza a trabajar con el caballo luego yo salgo del caballo otro ya que yo lo había montado se había avanzado bastante mi amigo y un y marín de ponce me ayudó con eso yo me lo traigo empiezo a montarlo empiezo a flexionarlo posteriormente lo vendo salgo de él regresa a mis manos pero esta vez en carácter de cliente en carácter de estudiante en carácter de aprendiz a ser guiado a ser un caballo bueno y me doy cuenta que el caballo bota la doma y no es eso que el contacto yo pudiera interpretar aunque esté errado pero pudiera interpretar yo que el animal no tuvo prácticamente contacto no hubo monta no hubo nada porque cuando llega aquí le meto el pie en el estribo se va para el aire traigo un montador que me ayuda de esos bravos y el montador se le quita porque dice no no puedo me va a dar un golpe posteriormente empiezo yo a tornearlo a flexionarlo a trabajarlo de piso hacer lo que quiebre hacer lo que seje y cuando empiezo a montarlo pues empiezo con una base de cero como si fuese un animal que no hubiese tenido algún contacto con el humano o que el humano nunca se lo hubiese montado porque es así como se comienza el debido proceso cuando se trata de un animal joven en el caso mío la que en la mayoría trabajo solo hay que trabajarlo de piso hay que seguir bregando con él hay que seguir aflojando lo hay que someterlo a un torno utilizando este jacquimón guayacán ve que tú lo vas para acá y él afloja y lo afloja de aquí de la quijada sin usar la orgolla frontal del jacquimón guayacán que originalmente uso porque no le gusta ese toque porque tras de que es bravo como fue manipulado siempre sutilmente por este que está aquí desde un principio pues es dócil y es delicado por la nariz y no le gusta el toque de la rienda por la argolla frontal ni por las argollas laterales aquí hay que usar estas argollas que están aquí en la parte del alzador pero no puede haber contacto con la barbilla porque el mínimo toque puede hacer que nos dé un golpe se tiene que sentir suelto pero racionalmente sometido y no es someterlo con el maltrato es llevarlo a un razonamiento lógico dentro de su pobre coeficiente intelectual para que asimile el buen trato y para que soporte entonces el peso y la presión que le va a ejercer un caballista encima de la silla que está puesta en su lomo apretándolo por la cincha la cual le causa la mayor de las cosquillas o sea que te quiero decir que la cuesta es bien empinada porque luego de eso hay que pulir de los andares no le he quitado las herraduras porque lo estoy trabajando en la pista blanda y así él tiene un poquito más de agarre va a ser un poquito más estable conmigo porque cuando yo lo logre montar lo que voy a hacer es caminarlo flexionarlo y dejarlo que trote poco a poco voy a arrancar con los ejercicios que te voy a mostrar ahora mi nombre es víctor santiago bienvenido el caballo del caballito vamos a continuar con lo de ayer lo vamos a someter un torno lo vamos a tocar vamos a dejarlo que se estire vamos a dejar que galope esta vez lo vamos a hacer más suave de inicio para que vaya soltando la presión recuerda que el torno es un animal siempre va a ser de más a menos siempre va a ser de más a menos cuando se trata de un animal que se pretende montar pero cada vez tú quieres que él aprenda más rápido y que él descosquille más rápido quieres que descosquille rápido aprietas en el piso aprietas en el piso que aprietes es en el piso tú quieres que reduzca con calma que el toque ya es racional es con la boca él detiene que significa que el contacto verbal está haciendo efecto en el mismo vamos a cambiar pero vamos a empezar de nuevo suave lo apretamos hacemos que suavice el torno y de momento volvemos y lo paramos con la boca calma tocándolo a él tocándolo a él tocándolo a él tocándolo tocándolo ahora yo quiero que apriete ahora yo quiero que apriete le doy al piso al suelo no paro no paro oh él detiene muy bien que significa que él está entrando en razón dentro de su pobre coeficiente intelectual porque yo no lo estoy maltratando aquí no me maltrato aquí simplemente tacto con el montador yo le estoy abriendo mi espacio para que entre a él y él yo todavía no interpreto que me está abriendo el ded para que yo entre sino que él se mantiene sigiloso receptivo pero permite por lo menos el toque de la mano y eso es bueno y yo doy un paso atrás y él da un paso al frente es sinónimo de confianza si no lo hace todavía no estamos en esa etapa de plena confianza entre el caballo y el caballito pero para que haya caballista tiene que haber caballo y tiene que haber un caballo bueno por eso es que hay que darle cariño hay que amansarlo primero yo doy un paso hacia atrás él da un paso hacia el frente significa entonces que lo que yo te acabo de decir a ti y la prueba la hago viva contigo ahí tú la estás viendo sin editar ni sin nada el potro poco a poco está entrando en confianza con carne muy bien muy bien muy bien nos metemos por el área donde la cosquilla lo aprieta que es en el sobaco donde está la cima vamos un paso atrás y él da un paso para el frente eso significa que el aprendizaje está en progreso vamos de dos a dos de nuevo nos metemos así con este imprinting ¿verdad? porque créeme cuando te digo que viene de una manada salvaje y que lo que se comenzó en enero de este año 2020 cuando yo lo adquirí se perdió en abril significa que aquí hay mucho trabajo que hacer porque de abril hasta octubre que llegó este caballo aquí prácticamente no tuvo trabajo y esto tenía que ser un trabajo continuo para que el animal entrara en razón vamos a bajarle la cara con calma vamos a jugar con él vamos a hacer lo que se entregue con amor yo doy un paso para atrás él se queda pero de tres, dos por lo menos se mantiene tranquilo y se mantiene receptivo y eso es un buen indicio volvemos al torno volvemos al torno volvemos al torno calma calma da una vuelta apretamos apretamos muy bien lampiamos de mano calma calma suave lo tocamos suave suave lo tocamos suave apretamos 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 Hay contacto visual, él me está mirando, yo lo estoy mirando, él está tranquilo, yo mantengo mis niveles de toxicidad, niveles óptimos, no hay mala maña de mi parte, sí, hay malicia, estoy sigiloso, yo también estoy receptivo, porque esta relación es una relación que está así de convertirse en una relación tóxica. Con calma, nos pegamos a él, el fuete, ¿dónde lo tenemos? Abajo, significa que aquí yo no voy a pelear con nadie, si él ve el fuete arriba, comienza la batalla, él ve el fuete abajo, hay tregua, lo dejamos con calma, sacamos el fuete del round paint, no queremos ni que lo vea. Igual, cuida no te caiga, soltamos la rienda, de donde la tenemos atada, todavía no lo vamos a soltar, porque vamos a hacer unos ejercicios con el primero, ven, 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 ven. Mi mano bajita, tú ves que la soga ya no la tengo alta, no le estoy dando ningún tipo de señal, si él ve tu mano alta, si él ve tu soga alta, la va a interpretar como que es un fuete o un objeto contundente con el que tú le pudieras estar causando algún daño, y el daño se causa tanto físico como psicológico en la vida de un caballo, y más aún, cuando es un animal que lo que demuestra aquí es desconfianza total. Nos vamos por un lateral, iniciamos entonces del lateral derecho al lateral izquierdo, buscando que flexione, con calma, sin halarlo mucho, soltamos para que él psicológicamente se sienta amarrado. Cortamos, cortamos, tú ves mi mano, no le estoy haciendo ningún tipo de presión, cuando él saque la cabeza, nosotros lo dejamos que saque la cabeza. So, volvemos aquí, vamos al lateral derecho, esto es un trabajo racional de piso, hacemos el reclamo con calma, con calma, y él psicológicamente se siente atado, con calma. Hello. No, 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 no. Mira, sigue buscando hacia Ponce y te vas a salir en la setenta y siete. Setenta y siete. Hace gavias, salí a la setenta y siete. Después que pasa al McDonald's, la propia. Si, si, no, no, no. Allá, cuando llegas ahí, prende el contenido, me llamo. Dale, que estoy grabando un video. Dale, mi santo. Aquí viene un inquilino nuevo que hace tiempo, ¿verdad?, estamos hablando. Lleva meses detrás de mí. Bueno, no hemos podido llegar. Pero hoy, como se va Donnie, pues entra él. Pero créeme que hace mucho tiempo que está, ¿verdad?, le diría meses. Yo tengo gente que ya perdí hasta la comunicación. Pero es que sinceramente no cuento con las facilidades ahora mismo para atendernos a todos de cantazos. Y además, yo estoy haciendo otras cosas. Posteriormente, estoy vislumbrando dejar todo lo que estoy haciendo y empezar entonces una vida nueva y renovada. Dedicado 100% a estar aquí. Eso va a llegar. Lo que les pido es calma, paciencia, tranquilidad. Y sigan trabajando sus animales sin maltratarlos según ustedes entiendan. Y luego los vamos a arreglar, créanme que sí. Vamos para adelante y vamos por más. Pero en la vida, todo tiene su hora. Todo tiene su hora y cada día tiene su propio afán. Así que vamos para adelante. Ok. Le dimos a los laterales. Flexionamos. Lo llevamos ahí. Cuando él da un pasito hacia atrás, nosotros soltamos la presión. Hacemos un poco de presión. Él se mueve. Nosotros soltamos. Ejecemos un poco de presión suave. Él se mueve. Nosotros vamos a hacer que se siga moviendo. Yo dos pasos esta vez. Nosotros soltamos. Eso lo que hace es que, a la mínima presión, él tiene que ceder su marcha. Y a la mínima presión detenido, él tiene que dar un paso o dos hacia atrás. Y en algún momento, según él vaya evolucionando dentro de su entrenamiento, pues seguir dando una reversa y meter la reversa que llegue a San Juan. Si tú lo quieres llevar en reversa hasta San Juan. Seguimos. Hacia atrás. Con calma, sin mucha presión. Esta soga, aunque tú no lo creas, le esté ejerciendo presión. Ahí. Nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a recoger bajita. Cuando estamos bregando con animales de estas índoles que desconfían, un 100% de nosotros tenemos que tener todo lo que vayamos a tener en nuestras manos. Tenemos que cargarlo de la cintura hacia abajo. Porque todo movimiento que tú ejerces, de la cintura hacia arriba, el caballo siempre a ti te va a ver más grande. El caballo, quizás yo mido seis pies. El caballo a lo mejor me ve de mucho más. Lo que dicen los expertos. Que el ojo del caballo tiene una resolución, que se yo, que aumenta. No sé, el caballo como quiera te va a ver grande. Tan así que se deja manipular de ti. Ok. En el video anterior, tú viste que yo empecé a montarme y empecé a ponerle el pecho. Entonces, dejaba que el caballo andara un poco. Pues hoy, vamos a iniciar con lo mismo. Nicolás, necesito que estés tranquilo ahora que papi se va a montar en este caballo y es peligroso. Ok. Por favor, gracias. Te amo. Y lo dejamos. Que camine. Muy bien. Dejamos que camine. Dejamos que el caballo camine. No quiero movimientos Nicolás con paños ni con sombreros. Por favor. Dejamos que el animal camine para que él vaya entendiendo que nosotros somos el peso que él va a cargar. Pero esto tiene que ser con calma. El equipo debe estar suelto porque ya sabemos que a él no le gusta el toque de la rienda. Debe ser con calma la monta. En el video de ayer hasta lo flexionamos. Pero hoy, dentro de la evolución de su entrenamiento, tú puedes ver que estamos dándole el círculo al caballo. Poco a poco. Hacia donde él quiera, pero en círculo. Y, pues, no estoy dándole el círculo completo al round pen. Porque él en el bache se asusta un poco. Y, porque lo estoy cerrando. Porque si él intenta irse, como ya yo lo tengo suelto, lo que yo voy a hacer es que lo voy a llevar a un lateral. Y no lo voy a dejar ir. Esa es la importancia de tú soltar tu caballo. Primero, antes de hacerle nada, no me le des para delante un potro. Si tú no lo tienes suelto de la cabeza, porque vas a pasar un mal rato. Increíble. Cuando tú veas que el animal está quieto, tú claudicas por un momento encima de él y le buscas el otro lateral. Porque hay que equilibrarlo de los dos lados. El cerebro tiene dos hemisferios. Lateral izquierdo, lateral derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lado izquierdo, lado derecho, como tú le quieras llamar. Aquí el fin no justifica el medio. Siempre y cuando el fin sea productivo en la vida del caballo y en la tuya como caballista. Y que ambos, tanto tú como el caballo, puedan llevar su vida a otro nivel. Él viene en un nivel, yo lo voy a llevar a otro. Buscamos el lateral derecho, nos montamos racionalmente, con calma, le damos la orden de que se tiene que quedar quieto. Y cuando nosotros nos montamos, si él empieza su marcha, recordemos que es un animal. Calma. Calma. Recuerda mantener tu bota con fácil acceso de entrada y fácil acceso de salida. Entiéndase que tengas la punta de la bolsa solamente puesta en el estribo. Mira si está tan flojo ya, que yo lo estoy llevando con un dedito. Le estoy dando dirección. Con calma. Los brincos de este potro cuando llegó nuevamente aquí a casa, eran industriales. Esto no se le podía hacer. Y en esos días, eran los días de lluvia fuerte, aquí en Coamo. Y alguien que vive aquí o conoce de aquí, sabe que el mes de octubre tiene una actividad subiosa increíble. Aquí a veces pasan dos meses y no cae una gota de agua. Pero cuando dice llover, llueve de verdad. Con calma. Y poco a poco, montado de pecho, tú vas cerrando el círculo. Con calma. Mira que lo tengo suelto. Lo estoy manipulando con el dedo del corazón. Con calma. ¿Para qué es el wow? Para que detenga. ¿Qué le recuerda a eso? Que cuando él estaba dando tornos, yo lo hacía wow. Y él se detenía. Wow. 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 Y lo flexionamos. Lo llevamos ahí, haciéndole entender a él. Que él es dos cuerpos en una misma anatomía. Cuando él se detiene, nosotros nos bajamos. Dame un segundo que tengo otra interrupción. Estoy grabando. ¿Te puedo llamar ya mismo? Ah. Hello. Estoy grabando. ¿Te puedo llamar ya mismo? Intenso. Dale, va. Perfecto. Ya tuviste lo que hay ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mantenerlo quieto. En total quietud. Y ahora, con calma, no quiero movimientos bruscos. Baja de ahí, por favor, vete con Carlos ahí. Que me voy a montar en el caballo. Cuidado con tus ojos. Por favor, bájate de ahí, Nicolás. Nico, bájate de ahí. Ayuda, papi. Y papi esto lo hace por ti. Para poder estar más tiempo contigo y con tus hermanos. Bájate de ahí, por favor. Gracias. Vamos de nuevo. Con calma. Ya él nos demostró un poquito de confianza. Cuando él esté tranquilo. Tenemos que evaluarlo. Cuando él esté tranquilo. Entonces, nosotros procedemos a montarlo. Aquí, el trabajo es delicado. Es con la rienda abierta. Él no está muy contento, que digamos. Entonces, los virajes van a ser más cercanos. Y van a ser siempre mirando hacia la verja del Rampen. ¿Por qué te digo esto? Porque la verja del Rampen es la barrera que él tiene. Número uno, es una barrera física y también es una barrera psicológica. Porque es ahí donde yo quiero que él gire. El centro del Rampen para él, lo que significa es campo abierto. Y así él lo va a ver. Pero aquí, dándole estos giros. Aquí, él siempre se va a sentir encerrado. Y eso es lo que yo quiero. Que él se sienta encerrado para que no me malinterprete. Para que él entienda que hay barreras que él tiene que respetar. Y lo vamos llevando con calma. Cada vez lo abrimos un poco más, lo llevamos un poquito más lejos. Pero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por la orilla. Buscando que él interprete que esto es una barrera. Que el Rampen es una barrera. No lo podemos dejar. A ver, no podemos permitir que este potro, que baje la cabeza. Porque si baja la cabeza, nos gana. Pero tampoco podemos apretarlo mucho. Porque si lo apretamos mucho, a él no le gusta. No lo podemos llevar por la orilla, porque no le gusta el bache. Y le tiene miedo. A pesar de que es un animal que se crió en el monte. Pero él elegía dónde está. Y créame, querido amigo. Que los brincos de este animal fueron industriales. Yo vi a este potro darle contra el piso a Celo Barquillo. Y yo no quiero que me dé contra el piso a mí. Y aquí pues yo psicológicamente lo llevo. Con calma. A mi manera. Evitando un golpe. Y obviamente. Deseando. Que las cosas transcurran bien. Que todo pase bien. Lo detenemos. Oh. Oh. El walk ya lo asocia como un detente. Oh. 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 Él se detiene. Abrimos rienda. Oh. 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 Él se detiene. Abrimos rienda. Si no se detiene, lo tocamos. Tiramos al centro de nuevo, al interior. Detenemos. Le enseñamos a ser neutro. Abrimos rienda. Detenemos. Le enseñamos a ser neutro. Ya montado, empezamos entonces a hacer los ejercicios de flexión con la mano abierta. No estamos para ponernos con bichería, ni a buscarle posición de cabeza, olvídate de eso. Tú lo que tienes que buscar es que el animal no te baje la cabeza. Porque si él te baja la cabeza, créeme que te va a ganar. Vamos al lateral izquierdo. Mano abierta. Y el movimiento que sea lo más suave posible. Porque aquí lo que estamos es recordándole a este animal que él tenía un principio de rienda, que él tenía una doma, que él es capaz de cargarnos a nosotros aquí. Pero si le abrimos la rienda completa, lo dejamos ir, nos puede dar un golpe. Si lo corremos por el campo abierto, nos puede dar un golpe porque él perdió la dirección, esa comunicación, esa conexión con el caballista. Él la perdió por completo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Refrescarlo, descorquillarlo, flexionarlo nuevamente, provocarle que desarrolle de nuevo esas habilidades que él perdió. Vamos hacia atrás un poco. Él cede, nosotros cedemos. Él da un paso, nosotros cedemos. Él cede, nosotros cedemos. Y aliviamos los hombros de nuevo, ¿verdad? Se los movemos. Hacemos un poco de presión. Con calma. Nosotros cedemos cuando él se mueve. Echamos para adelante un chispito. Frenamos. Él cede, nosotros cedemos. Con calma. Un poco de presión. Él cede. Está siguiendo por los pasos hacia atrás. Lo está haciendo muy bien. Nosotros cedemos. Nicolás, estoy trabajando. Deja a tu mamá quieta. Él cede. Sigue hacia atrás, nosotros cedemos. Él cede. Nosotros cedemos. Muy bien, Ciervo. Muy bien. Eso está muy bien. Y así, nosotros lo que hacemos es que lo vamos desarmando. Porque recuerda que el rompecabezas se montó. Se le puso contact paper. Se hizo una sola pieza. Hay que empezar a aflojarle piecitas. Para que el rompecabezas deje de ser una sola pieza. Pero que dentro de su misma anatomía estén todas las piezas. Pero que sean desmontables y manipulables. De eso es que se trata la vida de un caballo. Y el poder, ¿verdad? Aflojar un caballo para enseñarlo a desarrollar habilidades. Para que él poco a poco vaya aprendiendo. Ahora, le abrimos hacia campo abierto. Pero rápido cerramos. Y nos metemos de nuevo para las orillas. ¿Para qué? Para exponerlo poco a poco. Como siempre te digo. Le abrimos al campo abierto. Pero rápido buscamos la barrera. Para que él psicológicamente se sienta atado. Se sienta encerrado. Sienta que no tiene muchas alternativas. Y de una vez. Él aprende a flexionar mucho mejor. Con toques suaves por la rienda. Escola, ya está bueno. Estoy trabajando. Me voy a bajar del caballo y vamos a tener problemas. Seguimos abriéndole al campo abierto. Y lo llevamos de nuevo hacia la barrera. Para que él vea que nosotros no estamos jugando. Permiso. Permiso. Nosotros lo que queremos es hacerle el bien. Pero también tenemos que someterlo bien. Arrimos al campo abierto. Permiso Nicolás. Estoy trabajando. Y ya como está más suelto. Aquí venimos. Le damos un giro. Y seguimos. Lo llevamos siempre de frente. A que él vea el rampen. Que nunca se sienta que está suelto. O que está en campo abierto. Lo obligamos con calma a que flexione. Y lo llevamos de frente. Para que él siempre vea y choque con la pared. Para que él diga caramba no. Yo lo que estoy es confundido. Yo no estoy suelto. Yo no estoy libre. A mí me están manipulando. Y lo que me están haciendo no me duele. No me molesta. Quizá me incomoda. Pero no me molesta. Hacemos que trote un poquito. Calma. Cuando yo lo logre pulir de nuevo. Tú vas a ver a este animal metiendo paso largo. Queda bueno. Siempre lo llevamos ahí. Que choque con la pared. ¿Por qué? Porque esa barrera es la que lo va a detener. Aquí no hay que hacer fuerza con el caballo. Mientras menos fuerza tú le hagas por la brida. Menos fuerza te va a hacer a ti él en el futuro. Tú tienes que entender que el caballo como aprende es suelto. El caballo no aprende atado. Nicolás deja eso en el piso. Eso es un peligro. El caballo como aprende es suelto. El caballo no aprende ahí apoyándote de la brida. No. El caballo aprende suelto. Tú no podrías llevar una vida buena cuando te sientes atado. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando tú te sientes atado? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando la mujer tuya jode con cojones? Tú no puedes. Tú sientes que no tienes vida. ¿Qué es lo que te pasa a ti, mi santa, cuando el marido tuyo es un tipo tóxico y un hijo era gran puta? Tú sientes que tú no puedes con tu vida, ¿verdad? Tú te atas psicológicamente. Lo mismo pasa con el caballo si tú eres tóxico, si tú eres loco encima de él. O sea, tú tienes que siempre comparar la vida del caballo con la vida tuya. Comparar las reacciones del caballo a pesar de que es un animal, pero con las reacciones que tú tendrías como un humano. No es que lo vamos a humanizar, que lo vamos a llevar a la cama a dormir con nosotros. ¿Me entiendes? No es que nos vamos a acostar con él en el corral, pero el trato tiene que ser uno no tóxico siempre para que el caballo entienda las manipulaciones que tú le vas a hacer. O sea, este animal tiene un apero en la cara. Este animal tiene un apero que tiene nudos en la nuca, que tiene nudos en la parte de sus hocicos, ¿sabes? Y eso, por más que sea, eso tiene que molestar si se manipula de una manera mala. O sea, por eso es que esto tiene que estar suelto. Tiene que haber soltura, tiene que haber movimiento, ¿ves? Para que el caballo entienda lo que tú le estás tratando de enseñar con cariño. Y esto poco a poco, todos los días un poquito, todos los días un poquito, créeme que tú lo llevas a su nivel, tú lo llevas a su lugar, lo llevas al nivel que tú quieres que él llegue. Pero esto siempre tiene que ser con cariño. La vida del caballo y el caballista es así, etapa por etapa. Recuerda, nacemos, nos viramos, nos sentamos, levantamos la cabecita así, nos caemos de nuevo. De momento nos paramos, gateamos, caminamos y empezamos a correr. Y ahí es que empieza entonces la carrera dentro de la vida de nosotros los seres humanos. El caballo, a pesar de que son seres que se independizan mucho más rápido, son seres totalmente independientes del hombre cuando los tenemos en el encierro. Sabes, todo lo que nosotros le hagamos al caballo mal, le va a crear un estrés malo. O sea, tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser sigilosos con ellos, tenemos que ser maliciosos, pero tenemos que ser seres no tóxicos siempre encima del caballo para poder bregar con ellos, para poder llevarlo a otro nivel. Y de eso es que se trata esta página. El caballo y el caballista. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook. Como siempre te digo y me mantendré diciendo hasta que se resuelva, estamos hackeados, nos hackearon la cuenta, fuimos víctimas de algún ser inescrupuloso. Pero estamos bien, estamos levantados y estamos documentando todo lo que hacemos y estamos subiendo videos a YouTube. Sigue buscándonos en YouTube, en Instagram también estamos subiendo videos paulatinamente. Los llevamos a un nivel donde IGTV te permite subir un video y los estamos poniendo ahí. Te sigo agradeciendo. Saludos a la gente de Sudamérica que me tienen ahí al palo escribiéndome bien chévere. Colombia, Argentina, Centroamérica también. Todo el mundo, de verdad, porque Estados Unidos me está escribiendo mucha gente. Saludos a gente que me ha escrito de Tampa, New Jersey, Ohio, de verdad, Oregón, por allá Jiva, por Seattle, por allá es eso. Yo no sé, eso es bien un estado que hay para allá Jiva. Es friísimo. Saludos a toda esa gente, de verdad que sí, gente de España que me sigue escribiendo, gente de República Dominicana, que no se me quede. Los míos, los locos de RD, Maní, me tienen quilla. Andamos rulados y que locos en toque contigo. Saludos a toda esa gente buena, de verdad que sí, que me escriben directamente de República Dominicana, México, como te dije. Texas, tengo un corillo grande también que me sigue en Texas. Saludos a Héctor Santana que está por allá, buena gente como siempre. Y a todo aquel que ama el caballo y a todo aquel que con estos videos, verdad, pues puedan aprender y puedan ilustrarse un poquito más acerca de lo que es la vida del caballo y del caballista, pero llevándola a otro nivel. Que Dios te bendiga mucho, gracias por estar ahí. Yo voy a quedarme aquí con siervo, aflojándolo y seguir bregando con él con calma. Será hasta la próxima, queridos amigos. El caballo y el caballista, la casa del caballo de paseo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!